¿Cómo estás, Natana? Nuevamente, oye, ya estamos adentro y arriba de este globo aerostático maravilloso, yo la verdad que estoy así, como tiesa, un poco pero tratando de verlo en las casas pero estoy súper bien acompañada en todo caso así de moda, pero yo lo debo reconocer que ya vencí mi miedo mi mayor miedo, muy bien estamos acá, en el parque Laguna Karen, en Pudahuel para quienes se vienen conectando a esta transmisión de Tetris en vivo y en todas sus plataformas comentarles, ya comenzó es el Festival Internacional del Globo Santiago 2024 que viene desde 12 y 13 este fin de semana con un panorama hermoso, familias son más de 20 globos aerostáticos que tienen diferentes formas y vamos a ver si es que, está complejo un poquito la emisión, a ver si es que le podemos mostrar las imágenes porque a un costado tenemos a Voz Esponja por otro lado tenemos ahí, Globos de Chile y bueno, un escenario hermoso también, donde van a ver artistas este fin de semana pero para tener más detalles, Nati estamos con el director, cierto del Festival del Globo que es Mateo Toro Vara Sorda, ¿cómo está? Muy buenos días feliz contento de haber concretado este sueño de que las familias chilenas conozcan el Festival Internacional del Globo por fin, después de 7 años ¿Primera vez? Sí, primera vez tiene 21 ediciones en México es maravilloso y por fin concretamos el sueño después de 7 años así que invitamos a la familia chilena a que todos participen y acuérdense que los niños no pagan Oye, Nati, ¿te escuchás bien con este ruido? porque nosotros tenemos acá arriba Sí, mira Connie, te quería preguntar justamente me imaginé que era como la especie de combustible que necesita el globo para elevarse pero se entiende perfectamente o sea, evidentemente se cuela entre medio ese ruido pero logramos escucharte logramos escucharte oye, que fantástico el panorama nos decía ahí parte de la organización que es gratis para los niños, ¿no? Sí, es gratis hasta los 10 años, ¿cierto? Gratis hasta los 10 años es sábado y domingo partimos a las 5 de la madrugada abrimos las puertas del parque de ahí empieza el inflado de globos y de ahí volamos alrededor hasta las 10 de la mañana Decíamos, Nati, que los valores van desde los 29.000 hasta aproximadamente ¿incluyen estos paquetes? Sí, en el fondo incluyen distintos tipos de experiencias hay unos que incluyen comida hay unos que incluyen el traslado, estacionamiento distintos tipos de experiencias pero con la entrada general ya va a ir algo inolvidable el cielo pintado de colores Mira, te voy a presentar a quien está a cargo de nuestra seguridad ¿Cómo estás? Él es Daniel Vázquez que es el piloto de este... Sí, sí, soy piloto aerostrato ¿Cuánto tiempo? Llevo alrededor de 10 años volando ¿Y es muy complejo manejarlo? Pues no, es más de práctica sí tenemos formación teórica también, pero es más de práctica Perfecto, muchas gracias Oye, estamos también con el director de Cernatur que está acá hoy en su estado mío que es don Cristóbal Benítez Bueno, me imagino que también es muy importante fomentar el turismo acá en la zona Bueno, efectivamente muy contento porque este tipo de eventos como el Festival Internacional del GNO que es primera vez que se realiza en Chile es aporta a la parrilla de eventos turísticos que van a tener no solamente en la región metropolitana sino que a nivel nacional Esto es muy importante por lo tanto invitamos a todos que no conocen el Parque Caren que vengan aprovechen este tremendo evento que es una semana y así aprovechen de recorrer todos los atractivos de estilos que hay también aquí en la región metropolitana Perfecto, muchas gracias director Entonces ahí tenemos Natalia este panorama hermoso que no se puede perder este sábado y domingo porque hoy día es la inauguración por eso nosotros estamos acá que es especial para la prensa y bueno las entradas a través de punto ticket y la vive fix Santiago punto c le digo que es la página oficial para que pueda comprar las entradas Están llenos de artistas el sábado cierramos con Mira Fernández su nuevo disco el día domingo con Pablito Pesadilla para la juventud todo el día hay una parrilla desde temprano en la mañana para los niños por ejemplo el sábado también tenemos a Topa el show Disney el domingo sinergia aquí así que vengan porque va a estar muy entretenido todo el día Eso Muchas gracias Mateo entonces ya está todo dicho está todo indicado así que Natalia te espero a ver si alcanzas a llegar hoy si no venimos al fin de semana ¿te parece? Maravilloso me encanta oye Connie Breve ¿cuántas personas entran en el globo? ¿cuántas personas entran en un globo? porque yo contabilizo cinco entrevistamos a tres más tu camarógrafo más tú son cinco ¿no? Sí en este globo que yo voy son seis personas ya contando a la persona que digamos dirige el globo para la familia completa pero hay algunos que son un poquito más chicos y hay un dirigible que es de nuestro hay un dirigible que está mira justo lo están enfocando si no me equivoco en la imagen acá de Pablito que dice que está bueno el 13 ahí arriba mira ahí así lo podemos encontrar eso ahí caben un poquito más personas despidámonos con esa imagen porque sí pues ¿qué quiere que le diga? está bueno buenísimo el 13 buenísimo también el despacho de nuestra Connie que se atrevió ahí a desafiar las alturas así que le mandamos un abrazo a todo el equipo ya lo sabe Festival Internacional del Globo durante todo este fin de semana la Laguna Karen con este hermoso globo que dice toda la verdad por cierto nos vamos a la pausa regresamos a la mañana amigos chau 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 chau